Amigos, estoy empezando este video y la verdad que estoy muy agotado, muy cansado por todo lo que estuvo pasando. Estamos en un maldito apocalipsis zombie y están por todas partes. Y lo peor de todo que en este cuarto tenemos a nuestra amiga infectada. Es un zombie, está acá adentro, al lado nuestro. Perdoname, amiga, por lo que te estoy haciendo. Mi papá va a encontrar la cura, morá. Resistí, por favor. ¿Por qué hago, morá? Por favor. Voy a comer algo porque estoy agotadísimo. Toda la noche despierto, no saben lo que es esto. Acá están mis amigos durmiendo, están hijo y ya están conmigo, pero... Pero no sé ya, ya no sé ni lo que estoy hablando. ¡Ey! ¡Despierten! ¡No puede ser! ¡Se comió la comida! ¿Quién se comió la comida? ¡Se la habíamos racionado! No, yo no hice nada. Era para aguantar una semana, ahora se comieron todo. No tenemos más comida. ¿De qué hay, Jonas? ¡No hay comida! ¡No hay comida! ¡No hay! ¿Quién se lo comió? ¡Se tomaron el agua! ¿Quién fue? Yo no fui. ¿Quién de los dos? Quizás fue Mora, no sé. ¿Cómo va a ser Mora si está ya encerrada en la habitación? ¡Está encadenada! ¡Yo no fui, Jonas! ¡Me estás mirando a mí como si fuera yo! ¿Fuiste vos, entonces? ¡Fui yo! ¡No voy a morir de hambre! ¿Pero cómo te vas a comer la comida? ¡La habíamos racionado para todos! ¡No manté, era muy poco! Y pero sí, pero es poco para todos, ¿no? ¿Pensás en los demás también? Nicolás, sos un erodista. Hay que salir a buscar comida ahora. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a enfrentarse a los zombies? ¿Vas en vos? Oye, yo. Me voy a hacer cargo. No, no vayas, Bonico. Dejá, no vayas. Quedate con tu amiga Mora, que tanto la defendés. ¡Pará! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡La voy a matar! ¿Qué haces? ¡Sí! ¡Mira acá! ¿Qué haces? ¡La voy a matar! ¿A dónde vas? ¿Cómo la vas a matar? ¡Estás loco! ¡Nos va a infectar a todos nosotros! ¡Hay que esperar! No hay cura. Si no hay cura, la matamos. Yo no me voy a infectar. ¿A él me haría lo mismo? Sí, lo haría. Si lo infectás, lo haría. Vamos. Bueno, no somos más amigos. No importa. Te muerda a vos. Convertiste vos. Yo voy a salir. Voy a buscar comida. Estuve encerrado todo el día en esta casa. Ya estoy cansado. Vamos, dale. Noticias de último momento. Nos informan que el apocalipsis zombie se expande cada vez más por la ciudad de Buenos Aires. Así que a reguardarse y estar prevenidos de esta apocalipsis zombie. No, Jonas. No salgamos. ¿Cómo no vamos a salir? No tenemos comida. Vamos a morir de hambre acá adentro. Hay que ir igual. Pero está todo infectado de zombie. Yo no voy a morir de hambre. Voy a ir a buscar comida. Jonas, no lo creo. ¿Venís o no? Sí. No puede ser que Nicos haya comido toda la comida. Ay, Jonas, no podés estar así de enojado. Somos todos un equipo. No es justo eso también, que estés así de enojado. Y si somos un equipo, no se tendría que haber comido la comida. Si estamos todos compartiendo y viviendo lo mismo. Jonas, estamos en un apocalipsis. La gente no piensa bien también. ¿Vos estás de mi lado o del lado de él? No entiendo de qué lado estás. Yo estoy del lado de la justicia. O sea, estamos en un apocalipsis y ya está, Jonas. Si el chico quiso comer, tiene que comer. No podés estar así. Graba eso, graba eso. ¿Qué son, Seba? ¿Zombies? Las tenemos que ayudar. Creo que sí. Ninguno de los dos va a bajar de acá. Sí, yo voy a ir. Es peligroso, Jonas. Ay, Jonas, por Dios, no bajes. No, no puede ser. No puede ser. Son personas. Tiene balas. Ey, yo no, tenés cuidado. ¡Loscado! ¡Tenés cuidado! ¡Ah! ¡Dale, corre! ¡Está viniendo el auto! ¡Maneja rápido! ¿Qué me importa? ¡Dale! Quedó y tirado. ¿Estás bien vos? Sí, no me hizo nada. Jonas, por Dios, te dije que no bajes. Pero tenemos el arma ahora, por suerte. Sí, Jonas, pero no sé si era necesario todo esto, la verdad. Para mí que te arriesgaste muchísimo. Ya está. Chicos, ya lo hicimos. No nos quedemos con lo que ya pasó. Hay que seguir adelante. ¡Miren eso! ¡Mirá ese auto! Vamos a ver si hay algo ahí. A ver, me quillamos. ¡Suna! ¿Qué? Hay un esqueleto. Hay un esqueleto ahí adentro. No, no, no. Hay que ser fuerte. Revisemos el auto. Ya. Comida, nafta y nos vamos. Rápido. Rápido, que no hay mucha luz. No, mira, Jonas, esto nos va a servir un montón. Un montón de pastillas. Esto nos va a servir por si nos enfermamos. Hay que llevarlo todo para nuestra casa. Anda a llevar eso. Revisemos rápido. Jonas, no vaya a ser que aparezca un zombie ahora. Voy a esperar a arretar el auto. Ay, son asco. Uy, tiene un olor muy feo. Ah, qué asco. Huele mucho, amigo. Y a la cantidad de moscas que lo persiguen. ¿Y esto? Una espada. Chicos, miren lo que encontré. ¿Yas? Esa va a ser tu arma. La voy a guardar, seguramente la necesitemos. Voy a intentar arrancar este auto, capaz nos sirve. ¿Vos sabés de esto, amigo? Lo vi en muchas películas. No sé si va a funcionar. Sí. Bien, bien. Arranca. Funcionó, funcionó. Arranca. ¿Yas? El auto funcionó. ¿Yas? Hay un zombie ahí adentro. Que no salga, dejalo ahí, ¿yas? Ya no nos vamos, el auto nos sirve. Lo tenemos que usar. No, llora, nos tenemos que ir. No podemos estar con un zombie en el baúl. Nos lo vamos a llevar, si no va a poder salir. Está muerto, no hace daño. Está ahí adentro, encerrado, nomás. No está muerto, está ahí, está vivo. Sí, pero no te va a hacer daño. Hay que llevarnos igual el auto. No, esto es una locura, llora. Ya, dale, vos llévate el otro auto. Yo voy a llevarme este con Seba. Es una locura lo que están haciendo. Dale, amigo, va a oscurecer. Es un peligro estar acá. Vamos, vamos, vamos. Arranca. No funciona, no tiene nafta. ¿Cómo que no tiene nafta, amigo? No tiene nafta. Ahí hay un bidón. Vamos a cargarlo. Sí, sí, está lleno. ¿Pero vos sabés cómo hacer eso? Sí, sí, sí. Jonas, apurate, porque se está haciendo de noche y van a venir los zombies. Ahí lo estoy cargando, ¿ya? Listo. Esto lo vamos a llevar también. Vamos. Arranca, dale. No arranca, no arranca. ¿Cómo que no arranca, amigo? Nos tenemos que ir. Vamos a tener que quedarnos acá. Pasar la noche acá es una locura y vos lo sabés. Sí, con un zombie en el baúl. Con todo acá, no sé, no sé. Vamos a tener que quedarnos acá. Yo no entiendo. ¡No aguanto más! ¡Ahhh! ¡Suscríbete!